Hace 11 años emprendí una primera marcha, hoy una segunda. ¿Qué le deja a esto? ¿No han cambiado las cosas? No han peorado, por desgracia y por eso estamos volviendo a salir. No nos agrada, pero estamos cumpliendo con un deber de hermanos, que entendemos que nuestro país es una familia. Estamos respondiendo a un deber moral, a un deber ciudadano. Esto es el inicio de la conformación de una fuerza ciudadana. Javier, ¿es el inicio de la conformación de una fuerza ciudadana en México? Pues esperemos. ¿Esto es un show, Javier? Pues claro que no. O sea, las víctimas, la sangre, el horror, la miseria, las calles tomadas por el crimen organizado, el estado cooptado y capturado por el crimen organizado, no es un show, es la realidad del país. Javier, a unos minutos de que arranca esta caminata, ¿qué llamas a la ciudadanía? Pues que esta es una agenda de todos. El horror, el incendio de la casa es de todos. Que se sumen. Porque si no, no vamos a construir esta política profunda, prioritaria y fundamental para salir adelante. ¿Se sienten seguros en este recorrido? Sí. Además, el presidente, y confiamos en su palabra, prometió que teníamos toda la seguridad y todo el respeto a la caravana. ¿Cicilia, tienes el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación para esta manifestación hacia la Ciudad de México? Suponemos que sí. ¿Has hablado con ellos? No nos han hablado todavía, pero suponemos que si somos luchas hermanas, nosotros llevamos parte de esa verdad que necesita este país también de tener los megaproyectos. Hace nueve años se destapó el horror, hoy que se pretende, bueno, qué expectativa. Ahorita mostramos el horror que vimos hace nueve años, rostro. Ahorita mostramos el horror que vimos hace nueve años, rostro.